Bueno, nosotros estamos haciendo como una intervención acá que tiene como objetivo concientizar un poco a la gente de la problemática esta que es la basura que generamos diariamente y de la que nos desligamos y no nos hacemos cargo, ¿no? O por lo menos ni siquiera somos conscientes del daño que produce. Esto surgió una visita que hicimos al basural de nuestra provincia en donde vimos el estado en el que está y la forma en que se trata la basura que es mediante la quema, que es sumamente contaminante, tanto para el aire que después viene hacia nuestra provincia. Bueno, no está controlado eso. Y también, por supuesto, las napas, que tenemos poca agua en nuestra provincia, sabemos que es un recurso escaso y estamos contaminándolo de esta forma. Entonces, bueno, en primer lugar es eso, comentarle a la gente que nosotros, nuestra obligación es pagar impuestos y la de nuestro estado, otorgarnos una provincia limpia. Y también, bueno, fomentar a que se reduzcan muchísimas basuras que producimos y que por ahí no es necesaria. Por ejemplo, el uso de las bolsas plásticas. Nosotros hicimos también una intervención en un supermercado y ahí en un mes logramos reducir un 63% el uso de las bolsas plásticas. Y creemos que esto es posible porque la gente al hacer encuestas el 83% nos respondió de que conoce la problemática y están dispuestos a dejar de usarla. Lo que necesitan son soluciones o iniciativa a esto. Entonces, bueno, eso. Reducir en la medida de lo posible y cada uno empezar a encontrar sus propias formas para mitigar el daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!